Hoy el tema es Ricardo Ponce, este hombre que dice que se dedica a hacer el bien, a darnos herramientas de autoconocimiento, pero que hay como una especie de complot o alguna cosa orquestada en su contra, seguramente porque ilumina tanto con su luz, según él. A tal dado que usaba palabras luz y oscuridad mucho y constantemente. Nos vamos a analizar quién es, qué representa este lenguaje corporal y qué hay en el cerebro de este ser humano que logra convencer a otros y motivar a otros cerebros. Vamos a ver qué tal. ¿Qué pasa con Ricardo Ponce y por qué de pronto tenemos un boom de motivadores y falsos profetas, viniendonos a decir que nos van a curar, que nos van a dar libertad, que sus palabras son bálsamos de curación y de autosanación? En realidad son personas manipuladoras que saben que tener fe es más fácil que pensar racionalmente. Según la Real Academia y la Lengua, la fe es un conjunto de creencias de alguien o un grupo de personas, una multitud incluso sobre algo, pero es un conjunto de creencias. Es decir, yo por ejemplo, yo soy católica, pero yo estoy convencida que prefiero creer en una piedra o en un intangible que en una persona, porque las personas, absolutamente todas, somos falibles. A tal grado que me parece interesante qué pasa en este personaje en especial. Y es que con esto quiero remontarme tantitito a Nietzsche, si me lo permites. El hombre necesita creer en algo superior a su conocimiento. Según Nietzsche somos seres débiles, que no somos capaces de vivir con nuestra vida y tomar las propias riendas de estas. También hay quien dice que somos tan neuróticos que necesitamos creer en algo como para descansar nuestra mente. Ahora sí, entremos en materia y analizamos a Ricardo Ponce. Este hombre, este hombre que además todo su Instagram, todo, todo su Instagram, está lleno de frases motivacionales y ahora también de aplaudidores y aplaudidoras, porque eso sí, él cada halago y cada mensaje que parece darle, darle certeza y darle apoyo, él no duda en subirlo, pero eso sí descalifica a las víctimas. A las víctimas que además, Ricardo Ponce pone el día de hoy, hace tres horas, un mensaje que dice la atracción es el llamado a conectar, no verás luz, muchas veces encontrarás oscuridad. ¿Para qué? Solo para autoconocerte. Y él, él dice ser este medio de autoconocimiento. ¿Cuál es su técnica? ¿Qué hace? Yo, por ejemplo, en mi caso, creo que el mejor medio de autoconocimiento es la exploración a través de pruebas psicométricas, de grafología, a través de otras cosas. Pero este hombre, este hombre creó en sí mismo una idea, una especie de deidad, una especie de mesías. Así es que, fíjense ustedes, usa una barbita tipo cuento de hadas, tipo Alibaba, lo cual lo hace ver como si fuera extranjero, como si fuera de otros tiempos. Ha sabido perfectamente analizar cómo esta comunicación no verbal, que no, no solamente se limita a los gestos, también a las posturas, a la imagen, a cómo elegimos vernos para que sin palabras demos gritos, nos hablemos, porque jamás, jamás, eso te puedo asegurar que somos silencios. En Humera, dice que está aquí, y hace unas sonrisas, hace una sonrisa que parece que está en automático. Es interesante que cuando dice, si abres bien los ojos, él los cierra. Parece que ni siquiera él quiere ver lo que está diciendo. Las manos, las manos, si los ves en silencio, parece que está dando como golpes de Taewon Do. Es un hombre fuerte, de eso no me queda la menor duda. Es tan fuerte, que tiene la capacidad de persuadir a multitudes, especialmente de mujeres. La mandíbula es gruesa, tiene barba, que es una de las cosas que son atractivos a un hombre, y para muchas, el ser pelón, también es un atractivo. No lo digo yo, lo dice la estadística. Sigamos viendo poco a poco este video, porque además, esta sonrisa, que me voy a tener aquí en el segundo, déjenme decirles cuál, faltan dos minutos y cuenta y uno para terminar, parece una defensa, parece una agresión, parece un lobo sacando los dientes y cerrando los ojos. Pero esta sonrisa no es auténtica, no está tan confiado, ni tan feliz como él dice estarlo. Cae detrás de todo esto, dice que está muy claro. Aquí, otra vez, en el momento de Taewon Do. Él dice que su mensaje genera muchas emociones, que toca fibras muy sensibles. Claro, imagínate de qué tamaño es el ego de esta persona para que sus palabras sean, que su mensaje toca muchas emociones, que su mensaje es muy poderoso. Usa todo el tiempo palabras de poder perfectamente bien estudiadas. Estamos ante un mentiroso profesional, ante un motivador. Un motivador que además aprovechaba de la historia de vida y de los trastornos emocionales de las mujeres o personas que lo seguían ciegamente, buscando este confort, buscando esta paz. Este hombre claramente se aprovecha de la debilidad. Sigamos viendo el video, Junki. Señala perfectamente, para que pueda... La adicción es perfecta. Dice que no va a entrar en más detalles, porque no pretende crear más polémica. Y es un gesto de asco. Tal parece que esta polémica le molesta y le genera asquito. Asquito Ricardo Ponsi. Enseña las manos, las palmas de las manos. Quiere mostrarse transparente. Y la mano en forma de campanario quiere decir que se siente con autoridad. No voy a... Toqué vacíos. El ego es impresionante. Toqué emociones, toqué vacíos. Lo que es una realidad es que tiene una enorme incapacidad para reconocer errores o desaciertos. Todo su mensaje aparenta ser de motivación. La única motivación que tiene él es ser amado, deseado y querido. Seguramente él también es víctima de víctimas. Y ahora sabe cómo aprovecharse y cómo pensarán los demás. Esto no es una disculpa. Esto es una explicación de lo que está sucediendo. Es una forma de hacer control de daños. Control de daños que sabemos que estos falsos profetas y aparentes mesías son siempre unas terribles. Unas terribles falsedades y fantuchadas. Yo soy Marifer Centeno y podrás decir lo que quieras. Pero yo estoy aquí abierta a escucharte. Con pruebas en la mano. Con argumentos y no con insultos. Buen día. Saludos a todos.